Ok, se acabó la batería, el video anterior. ¿Te pasa? ¿Vos puedes entrar? Sí, entiende. Vaya, vaya. Yo sigo a meter con él. Ok, esto está emocionante. El encuentro está uno por cero. Saque de Canadá. Pase para la Catalina. Este se me... Atrás, atrás, atrás. Le pega, le pega, le pega. Uy, uy, uy. Lo falló. Estaba sola, sola, sola. Y lo falló. Vamos a ver. Vamos a ver. Fuera, Saque. Pase, le salió un pase, le salió un pase. ¡Eso! ¡Eso! Voy a hacerla cada tiempo. Es un partido. Con el cansado de hablar a Pablo. Ajá. Ya está cansada, pues. Definitivamente, ya no es tu día. Gol, 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 casi, gol. Ey, qué onda. Solo en el celo la miro. No me creen, pues. Nada. Un saludo. Vamos a ver. Ese fue el nuestro. Vamos, vamos. Pégale, pégale. Le pega y nada. Vamos, Pérez. Para nada. Marcelo. ¿Qué onda? ¿Sí y mi chocolate? tan salada, hasta que le pegaba para arriba y casi te pegaba en la cabeza le pega, le pega, le pega, le pega, le pega, le pega y casi pero no fuera, fuera, fuera pase para la chiclín, la chiclín, la revienta, le pega, le quiere pegar, le quiere pegar le pega la tiene el po, la tiene el po, se lleva la norma, se lleva la norma, le quiere pegar, le quiere pegar uy, 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 casi pero no ah pues juegue, no le he visto jugando, que está pasando pues ay, ay, ay al chavo le está viendo se encuentran dos gringas ahí pegale, 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 pegale ay, ay, ay fuera la lleva la norma, la lleva, la lleva, la lleva, se lleva una le da paso a la Heidi la Heidi se lleva a la negra y la saca no hay esquina no hay esquina, saque de no, no, no ah dale, alejandro cale cale le pega la norma, le pega y castigo mire ya me he quedado con esto mete un gol, mete un gol voy a relajar esto está uno por uno el partido entre Canadá y El Salvador fuera el saque de El Salvador gol de El Salvador gol de El Salvador el nido está lesionada ¿qué tienes habito? que quería que jugara soquela soquela le pega van 2 a 1 2 a 1 la mamá soquela mamá un levante sellando y la mente la catalana se despeja pero ahí está la negra regale regalo pero no está la negra y la saca ahí le quedó peligrosamente a la alejandra se desmarca el pase y ahí está la negra no me tiras yo voy así también jajaja de arruinada uy 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 casi casi falta buena no hermano otro saque así ya no lo valgo tiene que tocar con un compañero otro saque así ya no se va a valer tienen que tocar con los compañeros o despejar uy 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 casi quítense de ahí hoy que va a meter el gol alejandra le quita la pelota de henry hoy no hay que hacer la meta y hasta gol les ha metido la bicha quien metió el gol quien metió el gol sigue jugando sigue jugando uy 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 casi pero no la pelota de henry lo công ¡Suscríbete y activa la campanita! 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 ¡Oh! ¡Pégale! ¡Un solo! ¡Pégale! ¡Hasta adentro! ¡Hasta adelante! ¡A la meta! ¡Ay! 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 ¡Pégale, pégale, pégale, pégale! ¡Pase! ¡Ay! ¡Pase, pase! ¡Fuera! ¡Saque del Salvador! ¡Pégale, pégale, pégale, pégale! ¡Pase, pase, pase, pase! ¡Ay, Cataleya! ¡Ayuda! ¡Ayuda, ayúdenla, 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 ayúdenla a la verde! Y se le va, se le va, se le va No se le fue Casi pero nada Mete un gol chiquín Metele, pégale ya Pégale, pégale Pégale mamá ¿Qué estás haciendo? ¡Gol! 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 ¡De Canadá! ¡Es un huevo! ¡De verdad es que no, yo soy una persona diferente ya! Ya no Se retiraba ¿Por qué no van a pelear conmigo? Yo no puedo permitir que pegue con nadie Ahí va, ahí va la negra, la negra se lleva uno Se lleva otra, cae otra vez la Alejandra Se lleva la negra otra Le quiere pegar, le quiere pegar Pasa, hace el pase Se le pasa a la catalaya La catalaya ¡Y! 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 ¡Ay, ay, ay! ¿Por qué cuando estoy en el suelo? ¡No, no, no, no!